¿Misma estrategia, mismo resultado? Albert Einstein decía en referencia a la crisis económica de 1929 No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. Una reflexión igual se puede usar hoy que vemos que el gobierno nacional opta por las mismas estrategias que hasta ahora no han servido. Estado de excepción para recuperar el control de las cárceles. Sinceramente aspiro que lo que ha preparado el presidente Nahuatl funcione porque sería egoísta e irresponsable hacer votos porque esta sea otra batalla ganada por el crimen organizado porque este no es el país que queremos para nuestros hijos. Pero los ecuatorianos necesitamos resultados medibles, palpables, permanentes en el tiempo. Y si no hay un plan diferente, seguiremos asistiendo a soluciones parciales de corta duración. Vienen bien algunas preguntas. ¿Es su equipo de seguridad el más idóneo para apuntalar su esfuerzo? Revise ese tema, señor presidente. ¿Una consulta popular fortalece los esfuerzos por devolverle la paz y el orden al Ecuador? Por favor, analícelo, señor presidente. Este país tiene salida, solo que hay que encontrar el camino correcto.